Gracias a ustedes que están aquí, de verdad es un gusto poder estar en este foro y compartir un poquito de la experiencia. Y ojo, aquí los importantes son ustedes, yo no soy el importante, yo no vengo a hablar de qué he logrado, ni mucho menos, lo que vengo a hacer es compartir un poco de experiencia para que su carrera como fotógrafo sea más fácil, sea mejor. Y lo que quiero hacer es compartir un poquito de lo que nos vamos encontrando en este proceso que hacemos fotografías, para que traten de evitar esos errores. Entonces, espérame tantito nada más para que no la vaya a regar. Y siempre lo que nos dicen cuando decimos, ¿a qué te dedicas? Soy fotógrafo, puta, qué fregón, o sea, increíble que te dedicas a la fotografía. Y de hecho tienen toda la razón, porque una de las grandes ventajas, somos nuestro propio jefe. Para empezar, no hay nadie en la oficina que nos diga que somos unos huevones. Entonces, ya sabemos que lo somos y no pasa nada. Viajamos mucho, tenemos oportunidad de conocer muchos lugares, y creo que una de las grandes ventajas y maneras de la fotografía es, no solo conocemos nuevos lugares, aprendemos a ver las cosas de una manera diferente. Yo antes de ser fotógrafo, madrugar, puta, no me quedaba de otra, pero madrugar para ir a ver cómo sale el sol, nunca lo había hecho. Y la fotografía me dio esa oportunidad de empezar a vivir experiencias diferentes. ¿Nos pagan por hacer lo que nos gusta? Sí, efectivamente. Si tenemos la habilidad para entender cuál es la dinámica comercial del mercado en el que estamos compitiendo, nos puede ir viviendo. Si no logramos entender esa dinámica, va a ser un mercado y una carrera muy complicada, como cualquier otra. No todos los médicos son exitosos. Hay médicos que cobran 5 mil pesos la consulta, y hay otros que están trabajando por 300 pesos la consulta, o en una farmacia, cobrando 50 pesos por consulta. Lo mismo en la fotografía. Todos los días son diferentes, nada es igual. En el caso, y ahorita hablando de colegas, Ben, por decir que es fotógrafo de bodas, a pesar de que hace bodas todas las semanas, cada boda es diferente. Pedro, cuando va a hacer foto de paisaje, lo que decía es, no hay dos días iguales. Y es una maravilla, no tenemos que estar encerrados todo el día en la oficina. Como les decía, vemos el mundo de una manera única, y además tenemos la posibilidad de expresar lo que pensamos y sentimos a través de la fotografía. Los que conocen mi trabajo, creo que pueden identificar muy bien, de repente, mi ánimo. De repente hay fotos muy contrastadas, de repente no tan contrastadas, de repente fotos blanco y negro. Y yo creo que muchas veces esa fotografía, desde que la estoy produciendo, empieza a reflejar lo que estoy pensando. Y esto es lo increíble de la fotografía, pero ¿qué creen? No todo es increíble. Tiene sus claroscuros. Y es importante que tengamos el nivel de conciencia de qué es lo positivo y qué es lo negativo, qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno, para que podamos tener éxito en este negocio. Y normalmente nadie nos dice, y lo dijo Ben hace rato, no tenemos un ingreso fijo. De repente Ricardo nos puede también decir, agarramos un proyecto extraordinario, trabajamos una semana, dos semanas, y a la tercera semana, ¿qué hacemos? No tenemos seguro social, no tenemos prestaciones, no tenemos aguinaldo. Y obviamente tenemos que tener una planeación para poder ir pasando todos estos momentos que no son tan buenos, etc. Cada día tenemos más competencia. ¿Cuántos de los de aquí, que están presentes, tienen una cámara digital? O sea, son pocos los que no. Bueno, todos ustedes son mi competencia directa. Todos. ¿Por qué? Porque hoy todos, a través de un equipo, tienen la capacidad y posibilidad de generar una imagen. Puede ser igual o no a la mía. Puede ser mejor o peor, pero hoy tienen ya la capacidad de generar una imagen. Ya tienen la capacidad de crear. Y en el momento que tenemos la capacidad de crear, estamos compitiendo directamente. Obviamente, la experiencia, la visión que tenemos, el tiempo que le dedicamos, la forma en que nos preparamos, logra diferenciarnos uno del otro. Pero ahorita ustedes están aquí, en cinco años, va a haber otro grupo que viene a través de ustedes que también quieren ser fotógrafos. Entonces, si hoy no empiezan a prepararse, si hoy no empiezan a generar una diferencia en su trabajo, en su calidad, en su forma de promocionarse, no van a lograr destacar. Algo que es típico, y sobre todo lo que hacen fotos sociales, de repente yo también hago, es, oye, pues cuánto tal evento, no, está caro, hazme descuento. Es muy común. Oye, vente a mi cumpleaños, oye, ¿te traes tu cámara, por favor? ¿Se los han hecho o no? Y una pregunta, ¿ustedes se lo han aplicado a algún amigo también fotógrafo? Qué poca madre. Vamos a respetarnos, ¿no? Oye, este, toma una foto, y mándame la foto, no se desgacha. Oye, si puedes en alta definición, puta, ¿no quieres algo más? Pero bueno, es algo que nos enfrentamos. El trabajo de fotografía es muy demandante. Y es muy demandante porque uno, si queremos salir adelante y destacar, tenemos que mantener mucho tiempo. Yo en lo personal, todos los días, me pongo a estudiar entre 30 y 60 minutos. Y es estudiar el nuevo equipo que sale al mercado, estudiar cómo puedo hacer mejor uso de mi equipo, estudiar la parte de edición, estudiar el trabajo de otros fotógrafos, ver qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Hay también un componente que es impresionante, es la frustración. Sobre todo cuando empezamos, y no solo cuando empezamos ya, cuando estamos dedicándonos de tiempo completo, es, ¿a quién le ha salido una foto a la primera? No, Pedro, no, pero que le haya salido bien. Es muy raro. Y sobre todo depende del tipo de foto que hacemos, ¿no? Y me encantaría ahorita poder pasar a varios de los amigos que están aquí presentes. Y seguramente para lograr las fotos que logra, vende bodas. ¿Cuántos años de experiencia? 15 años. Ricardo, ¿cuántos años haciendo street? Y todavía la fecha de repente se nos van las patas. Y de repente tienes que tirar una serie de 5 fotos y una se fue expuesta, otra sin creer, se te movió, el encuadro no era el correcto, el foco se te fue para atrás. Y entonces, esa es esa frustración y tenemos que empezar a lidiar. Y ahorita les voy a contar un poquito de mis anécdotas. Es un negocio que sin duda la fotografía requiere mucha inversión, que si bien el equipo no es tan importante, ahorita lo vamos a ver, pero sí necesitamos invertir. ¿Ustedes cuánto creen que vale hoy en día un equipo básico? ¿Alguien tiene ya una idea? Te diciendo, vamos a pensar dedicarnos a la foto de estudio. Una cámara, un par de lentes, strobes, ¿cuánto cuesta? Se los doy a tu tarea. ¿Cuánto cuesta salir a hacer una fotografía? ¿Cuánto cuesta salir a hacer una foto al centro? ¿Nada? Tu tiempo, gasolina, estacionamiento. Salir un día tranquilo a hacer fotografías es decir, te gastas 300, 400 pesos. Si sales cuatro veces por semana son 1,600. Son 6,000 pesos mensuales que te estás gastando salir a hacer fotografías. Entonces, es un negocio que además para mejorar tenemos que invertirle dinero. Y por otro lado hay una parte que nadie lo sabe pero cuando nos dedicamos a la fotografía no es sólo la parte glamorosa de hacer fotografía. Tenemos que editar, tenemos que hacer relaciones públicas, tenemos que vender, tenemos que administrar un negocio. Hace rato hablaban de la parte del SAT. Si lo vamos a ver de manera formal nos tenemos que dar de alta. Y es esta parte de la fotografía que si no tenemos ese nivel de conciencia difícilmente vamos a poder destacar. Y hay una parte que me encanta compartirla yo hago más foto de paisaje, de repente hago arquitectura, hago naturaleza. ¡Wow! Increíble que te va a hacer fotografías. Traigo las rodillas destrozadas. Dependiendo del viaje estoy cargando entre 14 y 22 kilogramos de equipo. ¿Por qué? Porque llevas uno o dos cuerpos, llevas tres lentes normalmente, el 14-24, el 24-70 y el 70-200. Dependiendo del proyecto hay veces que andas cargando un 85 o un lente macro. Llevas cargando un Speedlight. Y normalmente esto lo estamos haciendo, me ha tocado menos 21 grados centígrados o 45 grados centígrados. Y si quiero lograr la foto que tengo en mente, si quiero producir lo que necesito porque tal vez es para un cliente o parte de mi portafolio o un proyecto personal, tengo que adaptarme a estas situaciones. Hay veces que me ha tocado que me hagan 14 kilómetros en un día y cargando equipo. Les cuento rapidísimo en Islandia para llegar y hacer una fotografía de un avión que está abandonado. Eran tres o cuatro con cinco kilómetros, creo que son cinco kilómetros de ida y otros de regreso o tres y tres. Estábamos a menos diez grados centígrados. Carga con el equipo. ¿Por qué? Porque necesitaba y quería producir esa imagen. Entonces, la fotografía sencilla no es sencilla. Hay veces que hay que hacer un esfuerzo por arriba de muchas otras que tuvieras para poderlo lograr. Hay que lidiar con la parte de la inseguridad de los accidentes. Como fotógrafos tenemos que tener muchísimo cuidado. Sean discretos. Muchas veces hay que solo cargar el equipo necesario y cuiden ese equipo. Me pasó hace tres meses un accidente, un error mío. Tenía el tripié con mi cámara en el piso. Me echo para atrás. Rompí un filtro y el 24.70. 12 mil pesos en un accidente. Y pregunta, ¿y eso quién lo paga? Lo tiene que pagar el negocio. Pero si no tenemos este nivel de conciencia, insisto, y voy a repetir la palabra conciencia en una reiterativa a lo largo de la presentación, es cuando yo cotizo un proyecto, ya tengo ahí un rubro en donde viene justamente otros o imponderables, que es justamente cuando me pasa este tipo de situaciones. Y ese fue error mío. Ahí ves que llega un cliente y se tropieza y te tira un flash. Y por otro lado el clima, que es lo que decía Pedro, hay veces que podemos llegar y salir, nos fuimos a hacer un viaje por encargo a Arizona una semana para hacer Vía Láctea. Una semana, seis noches continuas. ¿Saben cuántas Vías Lácteas pudimos hacer? Ninguna, pero ni siquiera parcialmente una Vía Láctea. Todas las noches totalmente nubladas. Y por otro lado hay que esperar muchas veces horas para poder hacer una foto. Ahora, algo que siempre decimos es que qué bruto, todas estas fotos son increíbles. Juanito, qué bruto, qué trabajo tienes. Bueno, número uno, pues no todas son buenas. Muchas veces para lograr una buena foto tenemos que tirar cien. Y como decía Pedro, ahí ves que hay que tirar cien, cincuenta mil. Entonces, cuando de repente ven el trabajo de alguien, no se sorprendan. Para lograr esa foto hubo muchas fotos antes. Y entonces, construyendo sobre lo que han dicho es practiquen, 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 salgan a tirar. Por otro lado, esas fotos no son accidentes. Que de repente hay una foto extraordinaria, ahorita les voy a compartir un par de historias, no es un accidente. Finalmente es el resultado de estudiar y practicar, estudiar y practicar. Yo por la actividad que antes tenía de ser fotógrafo, siempre tenía la cámara en mi escritorio, todos los días. Y cada vez que tenía quince, veinte minutos agarra la cámara, le sacaba foto al lápiz, al cenicero, a la computadora y jugaba con diferentes settings, que jugaba con el tiempo y con la apertura y con el ISO y balance de blancos, etc, etc, etc. Y eso fue lo que me permitió entender también el funcionamiento de mi equipo, pero fue una cuestión de práctica constante. Y por otro lado, es una evolución. La foto que a mí me gustaba hace diez años no es la misma foto que me gusta hoy. La foto que yo decía es buena hace cinco años, para mí hoy no es buena hoy. Y entonces estoy viendo qué es lo que hacen todos los colegas, los demás fotógrafos y estoy aprendiendo de ellos constantemente. Y ejemplo, nada más puse tres, pero hay miles de fotos que tengo que son terribles. ¿Ustedes creen que voy a subir esto a mis redes sociales? ¿Qué voy a subir? Tenía esta foto que fue hace de un mes. La foto del lado izquierdo, estoy encuadrado del elefante de frente y de repente cambia la trayectoria. ¿Y qué pasó? Le corté la oreja. Pregunta, ¿esa foto me sirve? No me sirve. Tuve la fortuna de moverme y volverlo a poner en el centro y volver a hacer la fotografía. Entonces, cuando vean las fotos que son extraordinarias, atrás de esa foto hay muchos errores y en cada error hay un aprendizaje. Y uno de los temas es, no tengo el equipo necesario. ¿Cuántos de ustedes de verdad creen que teniendo un mejor equipo o más equipo harían mejores fotos? Levanten, sean honestos, levanten la mano. O sea, los demás no. O sea, si mañana les dan una Z7 y lentes, no van a hacer mejores fotos, ¿sí o no? ¿Nada más ustedes tres? Y les digo una cosa, todos hemos pasado por eso. A mí me pasó. Si yo les contara la cantidad de tonterías que he hecho y la cantidad de tonterías que he comprado y que he invertido y nunca las usé o realmente no me ayudaron a mejorar la foto, es muy común. y el equipo no es tan importante ¿por qué? Porque la cámara no va a definir el encuadre, la composición, los settings, bueno, los settings a veces sí, si utilizamos una prioridad de apertura, prioridad de velocidad, nos van a ayudar. Los parámetros, qué tipo de foto vamos a hacer, a dónde o a quién vamos a fotografiar y el tipo de lente o el tripié o los filtros. no se preocupen tanto por el equipo. Hoy, enfóquense con el equipo que tienen qué es lo mejor o qué es lo más que pueden producir. Obviamente, a mí me encantaría hacer mucho tipo de fotografía, pero no cuento con el equipo. Bueno, entonces, con lo que hoy tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y les hago una pregunta, dos personas, díganme, ¿cuándo consideran ustedes que una foto es excelente? ¿Qué más? Que te hace reflexionar, que te genera una emoción, un sentimiento, ¿no? Y les voy a poner aquí cuatro ejemplos y cuando ven esta foto realmente se ponen a pensar, puta, qué lente habrá usado. Cuando ven esta fotografía es, chin, ¿qué hizo, usó? Cuando ven esta fotografía es, ¿habrá usado tripié? O esta fotografía es de, chin, traería un lente, un filtro degradado, ¿no? No, una buena fotografía es la que nos genera una emoción y un sentimiento y cuando nosotros como fotógrafos o aprendices de fotógrafos o fotógrafos aficionados las vemos, es, no nos preguntamos qué se usó, más bien es, preguntemos qué es lo que nos hace sentir y por qué. qué hizo ese fotógrafo para hacernos sentir eso y una de las preguntas más comunes es, oye Enrique, ¿y qué se te insusaste? No pregunten eso, ¿saben qué es lo que tienen que preguntar? Enrique, Juan, Pedro, Ben, Ricardo, ¿por qué tomaste la fotografía? ¿Qué te hizo llegar y ver una escena determinada y por qué la produjiste? Dos, ¿qué quieres comunicar con la fotografía? Ya sea foto de paisaje, un retrato, documental, ¿cómo resolviste la toma? Que no es lo mismo de los settings, igual porque es un lugar en donde, inseguro, era un lugar en donde no dejaban de usar X equipo, ¿cómo lo resolviste? ¿Para qué tomaste la foto? Y la tomaste por una cuestión personal, la tomaste para venderla, la tomaste para quién, para dársela a alguien más. Porque además, ¿qué creen? Que los settings nunca se van a poder replicar. Si ahorita yo llego y saco una fotografía de un paisaje y les digo que se utilizó un F11, ISO 100, 1 sobre 200, ustedes van mañana y las condiciones de luz van a ser diferentes. Y va a haber tal vez un tercio, dos tercios, un paso, dos pasos de diferencia y los settings que yo les di no les van a servir de nada. Utilicé un filtro de 15 pasos. ¿De qué les sirve saber si utilizó un filtro de 15 pasos? ¿Vañana se van a comprar uno? ¿Y creen que con un filtro de 15 pasos van a ser la misma foto que yo hice? Por supuesto que no. Lo que decía Pedro. Ahorita podemos poner cinco fotógrafos y cada uno va a tener una visión diferente de cómo lo va a producir. Vamos a empezar por lo más sencillo de la altura. Yo voy a tener su tripié tal vez mi tripié 10, 15 centímetros arriba que el de ustedes. Es una perspectiva diferente. Y hay que empezar a crear. Y el problema de la foto es que si no usamos la cámara no vamos a nunca destacar. Y yo les hago una pregunta. ¿Cuántos días a la semana salen a hacer fotos o hacen fotografías? ¿Quién sale los 7 días o hace fotos los 7 días? Levanten la mano. ¿6 días a la semana? ¿5 días? ¿4 días? ¿3 días? ¿2 días? ¿1 día? Si se dan cuenta la gran mayoría salen a hacer fotos una o dos veces por semana. Y si checamos cuántas fotografías hacen, ojo, no cuántas toman, cuántas hacen, les puedo asegurar que no regresan con 10 fotografías. Hechas, no tomadas. Pregunta, ¿esa es la forma de practicar y de mejorar nuestra calidad? Hay que hacerlo todos los días. Si imaginan si usted es un chef que cocina una vez a la semana, si va a destacar, ¿se lo imaginan? ¿Cuántos días a la semana tendría que trabajar el chef? 6 días y seguramente dos turnos, desayuno, comida y comida y cena. Y va a ser la única forma en la que va a mejorar su técnica y además, ¿qué creen? Va a ser una cocina de autor, que quiere decir que es un platillo único, no copia el de junto, es de él. Como fotógrafos es exactamente lo mismo. Si no salimos a practicar, lo único que va a pasar es que yo voy a hacer la foto igual que la que hace Juan. El día que yo llego y salgo con mi cámara todos los días, empiezo a desarrollar un estilo propio. Me obligo a buscar cosas y hacer cosas diferentes. ¿Cuántos de ustedes tienen un proyecto fotográfico? Felicidades. Ah, es trampa. Felicidades. Pónganselo. Pónganselo. Sea de retrato, sea arquitectura, es sacarle fotos insectos, lo que quieran. Pónganselo. ¿Por qué? Porque es la única forma de seguir evolucionando. Yo les pongo un ejemplo y se los comparto. Cuando yo empecé en la fotografía, es una historia rara, un día se las platicaré. Me puse un objetivo. Tres meses cada tipo de fotografía. Tres meses producto, tres meses retrato, tres meses social, tres meses arquitectura. Y esto que me permitió que después de dos años empecé a utilizar estrategias diferentes para acercarme a la fotografía con técnicas diferentes y si bien no domino todos los tipos de fotografía, pude agarrar lo mejor, lo que aprendí de la parte de producto, de social, de arquitectura y enriquecí mi forma de hacer fotografía y sobre todo de verla. ¿Cuántos tipos de fotos han hecho? Lo que ahorita les decía. Pónganse objetivos. Mañana pónganse a hacer únicamente producto. Una semana. Otro retrato. Y el acercamiento es totalmente diferente. Preparan cada proyecto, toma. De los grandes errores que yo cometí en un principio y no lo comentan es hoy voy a hacer fotos. ¿De qué? A ver qué cae. Error. Una cosa es salir a la calle y encontramos con una escena, un momento increíble y lo documentamos. Pero otra cosa es salir a la calle sin una idea de lo que queremos producir. Planeación y anticipación. Ya me están apurando. Ya voy, Miguel. Tranquilo. Aparte, la última conferencia, si nos alargamos no pasa nada. No, es cierto. Les cuento rapidísimo. De repente, tengo la oportunidad de ir a Nueva York y veo una escena en donde está el Empire State y atrás se ve Manhattan. Y nace una idea de tratar de hacer una fotografía en donde alineaba lo que era el Empire State con la Estatua de la Libertad. Primera pregunta. Perdón. ¿Era posible? ¿De dónde la podía tomar y qué equipo necesitaba? Resulta ser que encontré, aquí lástima que no se ve, aquí es donde, ¡ay, uy! Casi me parto la madre, perdón. ¿Mandé? La madre. Bueno, resulta ser que de ahí la podía tomar. ¿Cuántos kilómetros creen que eran de donde estaba parado la Estatua de la Libertad? 3.2 kilómetros. De la Estatua de la Libertad del Empire State, cerca de 9 kilómetros. Era un tiro de 12 kilómetros. Y empecé con el siguiente tema. ¿Qué equipo necesitaba? Porque si no lo tenía. Un 800 milímetros. Afortunadamente, Nico me lo prestó, pero me tardé dos años en poder hacer esa fotografía. Y sí era posible hacerla. En redes sociales muchos dijeron que era fake, que no era posible. Sí es posible porque yo la hice. Y les voy a decir por qué. Porque además mucha gente la hizo desde el barco. Y el problema es que hacerla desde un barco está en movimiento. Y no lograbas esa compresión. Pero bueno. Hay que planear. Una historia que es buenísima. Se me ocurre de repente ir a hacer una foto de un muelle. Aproximadamente del hotel donde estaba, en la madrugada, un horicuarto de camino. No conocía la zona. Esto nos lleva a que hay que planear y entender a dónde vamos a ir. Era un lugar no turístico, bastante inseguro. Y a la hora que llego, ¿qué creen? Llego en la parte inferior y había un brazo de mar. No podía llegar a donde tenía que ser la foto. Pero lo resolví. Contraté a las 5 de la mañana a un lanchero para que me llevara con el riesgo de que no fuera por mí después y ahí me dejara botado. Afortunadamente sí fue. Y esto fue lo que hicimos. Lástima que aquí no se ve tan bien. Pero es una cuestión de planeación. Planen. Si yo no hubiera ido preparado, no hubiera podido hacer la toma. Tolerancia a la frustración. Bueno, los que han visto mis historias saben qué es. ¿Saben qué lugar es este? Horseshoe Bend en Arizona. Primera vez que voy ilusionado por hacer mi fotografía y ¿qué creen? Visibilidad 10 metros. ¿Saben cuánto costó el poder llegar ahí? Mucho dinero. Y no pude hacer la forma que quería. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen en esos casos? Volvemos. Y a la segunda salió. Y esa es parte de la fotografía. Sobre todo cuando hacemos paisaje naturaleza. Si no sale una vez, regresen, regresen, regresen. Hay veces que va a ser complicado, pero vamos a tratar de regresar. Otra vez, ¿qué me pasó? Nevando. No pude hacer el trabajo que quería. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Volver a regresar. Y de repente, ahorita contando y construyendo sobre lo que decía Pedro, ¿le puedes dar clic, porfis, al video? Vamos a hacer fotos al volcán, vía láctea, ¿y qué puede salir mal? ¿No? Vas con toda la actitud y de repente llegan las nubes y se te cierra por completo el cielo. Menos dos, menos tres grados centígrados, durmiendo en el coche, no les puedo decir todas las peripecias. ¿Y qué es lo que hay que esperar? Esperarnos y tener paciencia. ¿Y qué fue lo que salió? De repente se abre el cielo, la vía láctea con una tormenta eléctrica, una de las fotos más especiales que tengo. ¿Le pueden dar clic, por favor? No se ve. No. Bueno, luego se los cuento. Ese es otro momento y es esa paciencia por la frustración y no desanimarse. Y saber que al minuto pueden cambiar las cosas y podemos tener una gran imagen. Y volvemos a lo mismo, las fotos no se tratan de suerte. A ver si esto pasa o no. A ver si se arranca el video. No pasa nada. Y las fotos no son un accidente. No son un accidente. Pedro les contaba la anécdota. 15 fotógrafos en los volcanes. De 15, solo 3 tenemos esta foto. Y me pregunta, ¿fue accidente? Si no hubiera podido, tenido yo el conocimiento para poder producir una foto nocturna y con erupción, no la puedo producir. Si no conozco cuáles son los settings que debo utilizar, no la puedo producir. Y vuelve a lo mismo, estos accidentes no nos vamos a poder fotografiar. Si no salimos, salgan a hacer fotografía. Y bueno, ya para terminar es, háganlo. Atrévanse. Hagan cosas diferentes. Rompan las reglas. Hagan lo que les dicen que no es posible. Esa fotografía que hice en Nueva York no era posible. Ahí está. Estudian. Invierten en ustedes. Yo me tardé 10 años en estar aquí. ¿Tienen 10 años para aprender fotografía? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? 30. Espérate a los 40 años igual que yo. Y vas a competir con los quincles de 20. ¿Tienes 10 años? ¿Saben cómo se pueden ahorrar esos 10 años? Y lo dijo Ben hace rato. Inviertan en ustedes. Si yo hubiera tenido la posibilidad de meterme a workshops, cursos, de viajar con otros fotógrafos, hubiera alcanzado lo que hoy estoy logrando hace 5 años. Y mi carrera de fotos sería totalmente diferente. Dejen de preocuparse ahorita por el equipo. Inviertan en ustedes. Inviertan en capacitación. Inviertan su tiempo en estudiar en línea. Busquen tutoriales en YouTube. Viajen con otros colegas. Júntense con personas que saben más que ustedes. si yo hoy sé que Juan es mejor fotógrafo que yo, me voy a llevar con él. Quiero aprender de él. Rodense gente positiva. Enfóquense en crear. Sean fiel a las sociedades estilos y sigan soñando. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La fotografía es increíble. Es fácil, no es fácil. Se van a equivocar, se van a tropezar, se van a tropezar millones de veces. Levántense y no dejen de hacer. Pues muchas gracias. Dudas, preguntas, comentarios, reclamos. Tenemos tiempo para dos preguntas. Ah, tres. Después del show que di y que no me partí la madre, tres. Primera. Pregunten algo. Proyecto, nos vamos en un par de semanas invitados por el gobierno de Illinois y vamos a echar fotos a Chicago y a otras ciudades cerca de Chicago. Es el que viene a corto plazo. ¿Qué recomendarías o cómo recomendarías abrirnos paso o ir como ganando experiencia en el mundo de la foto y empezar a ser como reconocido? O sea, me refiero a como entrar por ejemplo a Nikon, a Cano, a trabajar o algo así. Tu trabajo. Produce con calidad. El momento que tú empiezas a producir con calidad, la gente te va a ver. Y obviamente no solo calidad, diferenciate. Si yo hoy he logrado algo de lo que he logrado ha sido por eso. Ser consistente el estar produciendo día tras día, día tras día y sobre todo cada día con mejor calidad. Llega un momento en el que yo ya no salgo a buscar 100 fotografías. Yo voy y voy a buscar una foto cuando salgo en la ciudad, por decirlo. Cuando voy a paisaje voy por una fotografía, pero busco que sea la mejor foto posible. Hola. Hola. ¿Cuál es el consejo que le recomendarías que te hubiera gustado que te hubieran recomendado cuando recién empezaste? Uno, que la cámara no era lo más importante. ¿Por qué? Se los cuento rapidísimo. Yo llegué y después de comprarme una de 80 decidí que yo necesitaba una full frame. Entonces me compré la de 700 y me compré prácticamente todos los lentes. Hoy lo agradezco porque no tuve que después invertir, pero invertí más en el equipo pensando que la cámara era importante. Si yo hubiera tenido la visión y hubiera entendido que si me hubiera metido a tres, cuatro, cinco cursos, este proceso de 10 años hubiese sido de tres, hubiera sido el mejor consejo que hubiera recibido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo haces ese salto de cambiar de tu computadora a trabajar a dedicarte a la fotografía? Bueno, es una historia un poco larga, pero fue literalmente la vida la que me dijo o me obligó a dejar lo que yo antes hacía, que me dedicaba a la parte de consultoría, tenía dos revistas, dedicarme a la fotografía. Y también ese paso fue lo que me obligó a cambiar la forma de hacer fotografía. Si me quería dedicar yo a esto y que fuera una forma de vida, tenía que empezar a producir de una manera diferente. Tenía que producir mejor que Juan, que Pedro y que Fernanda. Si no lo lograba, no había forma de que tuviera yo mercado en la industria. ¿Alguien más? Perdón, ¿quién es Pedro? El buen Berruecos, un gran amigo, colega, y bueno, y gracias Julio, parte del equipo de Nikon, por la invitación, por abrir estos espacios y poder compartir un poquito de lo que hacemos. Mónica, también está por acá, que iba a jugar a la cara de terminar su charla, gran fotógrafa, y bueno, Ricardo, parte de todo el equipo de NPS. Muchísimas gracias, dudas que tengan, ya saben dónde contactarme, y tengo dos pendientes con ustedes. Hay una fotografía que vamos a rifar. ¿Cuál será la mejor dinámica? ¿Sugieran? Los más mencionados. No. ¿Eh? El que primero levante la mano. Eso y mañana. Oigan, a ver, el equipo de Fotofestín, ¿nos pueden ayudar si no? ¿Tú tienes una idea? Bueno, decimos que los primeros que digan cinco fotógrafos que han estado en Fotofestín, ganan. sin ver, sin leer, el que lea ya descalificado. ¿Sí? ¿Te gustas? Sí. Ah, mira. Cinco, rápido. ¿Pas quién? Mal. Nomes completos. Ricardo Castro, Pedro Berrueco, Enrique Noruega. Noruega, valió madre. Lo siento, siguiente. ¿Rápido? Ah, Erick Guevara, Nicole Pong, Pedro Berruecos, Luis de Sandoval. Luis Sandoval, no de Sandoval, descalificada. Ah, ¿verdad? Bien, ya. Esa es la fotografía. Y mañana, ¿quién se quiere venir a echar fotos, retrato usando Speedlight? Rápido, una prueba, ¿qué les hacemos? ¿Cuál es la mejor marca de cámaras? ¿Y conmigo? Ganó. Muchísimas gracias, lo siento, Fer. Y aparte fue mi apellido, hubiera sido el de Berruecos y Vale Gorro. Ahorita nos ponemos de acuerdo para que te vengas, ¿sale? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Aquí tenemos tu constancia, aquí es Nikon. Nikon, gracias por otra seta, de verdad, mil, mil gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho, ¿eh? Les invitamos a quedarse porque en breve vamos a tener la ceremonia de clausura en este mismo salón. Gracias. Gracias.